Vale, brother, cráneo, bejo, te sacan el tubogán. Por fin, hermano, por fin. Mira, te lo voy a poner por aquí mientras te lo cuento. No tiene ni videoclip. Me la pela, me la pela. Ego, he seleccionado este vídeo nada más porque esta semana tengo muchos vídeos, o sea, muchos temas, pero quería reaccionar a uno aunque no tengan vídeo. O no sé si tienen vídeo animado. No creo. Lo he seleccionado porque produce Slot Bride, es decir, que está cráneo en el beat. Y vamos a echarle un ojo. Tenemos a cráneo y Roy Borland en el beat y a vejito y a cráneo en las voces y en las letras seguramente. Vámonos pa' allá, os digo la de siempre, come lo que queráis, vead lo que queráis. Sabéis que había cambiado la intro, pero para este tema se merece mantener la antigua. Fumad lo que queráis. Sobre todo le dais volumen y disfrutáis con el tema El Topogán, del disco El Topogán de cráneo y bejo. Vámonos pa' allá. Esto va a estar gordo, ¿eh? ¡Oh! Hoy tengo ganas de saltar del avión, de mandar a la mierda tu opinión, conservar lo real y quemar el cartón, de lanzar por la ventana hasta el ordenador. Recuerdo en tu Insta, te borro los filtros, No me des las gracias, ahora eres tú mismo Si no te gusta lo que ves, mira a ver Eso es que te quedan mil deberes por hacer Ya escapé de mi zona de confort A la mierda La vida y la suerte no están bajo control Un cuchillo en la espalda y otro en el corazón Aquí lo que no te mata Es roquerilla la basa Está muy bien No creo que esté todo el rato con el filtro que lleva Como de que está cantando en una pompa o algo así Yo creo que en algún momento va a romper Y tengo muchas ganas de ver cómo la coge el bejo, bro Eso es que te quedan mil deberes por hacer Ya escapé de mi zona de confort La vida y la suerte no están bajo control Un cuchillo en la espalda y otro en el corazón Aquí lo que no te mata te vuelve más cabrón Ahora soy yo mismo He pillado ritmo Ya casi no canto Ahora solo silbo Ya no quiero un lambo Tengo una berlingo En el tobogán estoy pa' caca del limbo Solo quiero jugar En el puto tobogán Subir y bajar En el puto tobogán Ya no pierdo el tiempo Ya lo he decidido Ahora es mi momento Y no lo perderé contigo Ya no me lamento Ya no me castigo Ahora cojo un vaso de agua Y lo convierto en vino Son 100 mínimo Las veces que me he perdido Son te y taipón Las piedras en mi camino Tú eres un pinibón Demasiado cabezón Tienes que entrar en razón Y ella hará volar del nido Tengo dentro el metal Como un imán Dejo mi espelatra Soy como un cometa Mela, pela, lo que se comenta Frenco, meta No voy a pararte Pero en la meta No pierdo mi acento Se lo pego a los demás Vamos en tu casa Testigos de Jehová Si no abres la puerta Te la tendré que tumbar Subiendo y bajando Mi vida un puto tobogán Solo quiero jugar Hermano, es que es un tema pop rock Por vejito y cráneo, eh No me esperaba esto Me está gustando, bro Subiendo y bajando Mi vida un puto tobogán Solo quiero jugar En el puto tobogán Subiendo y bajando En el puto tobogán Solo quiero jugar En el puto tobogán Subiendo y bajando En el puto tobogán Fresquito, cabrón Fresquito, cabrón En el puto tobogán Ya, cabrón Ya te has acabado Te has acabado muy pronto Ok, me has recordado un montón Y esto es para los OG Esto no lo sabe todo el mundo Al tema De qué disco es de cráneo, hermano Creo que es del segundo disco que sacó Si no del primero No, del primero no Es el cráneo Llevo mucho haciendo discos De la etapa cráneo láser El tema Hot Wheel Que tenía así Muchos filtros en la voz Un rollito especial Yo creo que este es su rollo Yo creo que este es el rollo del tema Mira, te lo quito ya Esto, vaya, el mago pop Como decía el bejo Bars Bars en forma de De video reacción Pues chavales Vejito cráneo Tema el tubogán Del disco el tubogán Entiendo que sirve un poco Como una intro Como un preludio Y Y hoy en el gimnasio Yo creo que me voy a A machacar el disco Os lo recomiendo un montón No lo he escuchado Pero no necesito escucharlo Para saber que está bastante fino, señores Así que Nada Nos vemos en la próxima Os mando un beso gigante Mira Y te llega Y por la calle me buscan el soy Y la sombra Como les convenga Nos vemos pronto chavalote